Soy un nuevo video, en un placer si me voy a hacer un estudio y me voy a vestir esto, esto es la ropa que voy a poner, bueno, no me voy a poner, si, bueno, yo voy a hacer una ropa, un poquito, esto es la ropa, entonces me la voy a poner en uno, dos, y, guau, ok, esto es la ropa, me la voy a poner en uno, dos, y, guau, 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 guau.